Una gran fiesta aniversario vivirán músicos de la Comuna de Los Vilos. La banda Sin Pelpa cumple 13 años entregando alegría en su música en cada presentación que realizan. Es por ello que este viernes 5 de febrero la banda realizará su fiesta de aniversario en el corazón de la Comuna Baniario a contar de las cero horas en un reconocido local nocturno de Los Vilos. Su vocalista José Ábalos hizo extensa la invitación. Sí, tenemos un evento grande para toda la comunidad de Los Vilos. Esperamos también que nos apoyen mucho porque el 5 de febrero, el viernes, organizamos el cumpleaños de la banda. Cumplimos 13 años tocando aquí en la trayectoria de Los Vilos. Y dentro de los 13 años se ha tocado un poco difícil en el tema de para grabar un disco. Entonces además del cumpleaños queremos también cobrar entradas, cierto, que la preventa va a estar a mil pesos y en beneficio de grabar el disco. Va a estar buenísimo porque van a ir varias bandas invitadas que también son locales. Y bueno, los grupos que están confirmados que son bandas locales, cierto, Los Vilos Paradise, que es una banda de reggae. También Angina y Los Clavos Oxidados, que también hacen un poco de rock, cierto, y hartas cosas en vivo. Y la otra banda, Macondo Blues, cierto. Sí, Macondo Blues. Entonces ellos también están confirmados ya de hecho para actuar ese día. Entonces lo esperamos, puedan haber hartas cosas entretenidas, varias sorpresas también y regalos para los que asistan. La actividad se va a realizar en el Bellarrut, cierto, el antiguo Bellavista, que está al frente de la Plaza del Ancla. Entonces un buen local para compartir harta música y sobre todo música local.